¡Suscríbete al canal! Es un atacante legendario de la montaña, veamos sus stats Su poder máximo base es de 93.481, ataque 4.164, defensa 4.772, vida 11.202, velocidad 202 Tiene relación de amistad con los divinos, una legendaria, mientras este personaje está en combate La primera vez que un aliado del Olimpo es revivido, resetea la carga de todas sus habilidades Si K9 Anubis no es un aliado, cuando un divino es derrotado, revive un aliado al azar al final del turno con 50% de su vida Y tiene amistad con los del Olimpo, claro, al final de su turno los personajes del Olimpo reducen su carga de una habilidad al azar en uno Y ahora veamos sus habilidades Su ataque normal causa 4.372 de daño al objetivo enemigo y le otorga a los divinos dos aumentos de ataque y perforación por dos turnos Su primer especial causa 4.996 de daño al objetivo enemigo, lo aturde y remueve el 15% de medidor de los demás enemigos Siguiente especial causa 4.996 de daño al objetivo enemigo, le inflige 3 reducciones de defensa y 3 reducciones de resistencia Revive un aliado al azar con 50% de vida Si ningún aliado es revivido, resetea la carga de esta habilidad Su primera habilidad pasiva, mientras está en guerras de alianza, los del Olimpo tienen más 10% de sus stats Y si este personaje está como defensa por cada miembro del Olimpo, todos los aliados tienen más 7.5% de recuperación Y los enemigos tienen menos 7.5% de recuperación Siguiente pasiva al comienzo de cada uno de sus turnos causa 5% de daño a todos los enemigos Y 5% adicional hasta un máximo de 25% por cada vez que un enemigo ha sido derrotado o un aliado haya sido revivido Y su última pasiva, los ataques de este personaje infligen reducción de defensa por dos turnos El dios Ares ha llegado y con un equipo nuevo, los del Olimpo, vamos a ver que tal se ponen esos Esto lo hace un personaje legendario especial Y se ve muy potente la verdad, va a bajar muchísimo Servirá demasiado para guerras además de cualquier otro modo Pero a ustedes que piensan, Tim, ¿les gustó este nuevo personaje? Dejenlo en los comentarios, muchísimas gracias por darle me gusta y por estar suscritos Cuídense y nos vemos en el siguiente video, ¿vale? Eso es todo amigos, bip bip ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, padre! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!